Lo primero es lo primero y todos han querido que lo primero hoy fuera Rajoy. Con el que he tenido el honor de trabajar en los últimos tres años como portavoz en las peores circunstancias. Agradecerle todos los años que nos ha dado en el partido y después en el gobierno. Muy emocionante y muy emotivo despedir a una persona que lleva desde los 20 años en el partido. Pero también hay tiempo para sacar músculo. Los dos han entrado al recinto arropados por los suyos. Y minutos después han recordado cada uno sus fortalezas. Que si hemos sido capaces de llegar aquí, cinco candidaturas conjuntamente remando en la misma dirección, ojalá mañana salgamos ganadores. Yo vengo, como suele decirse, ganadora ya de una fase. Porque soy la candidata que han votado mayoritariamente los afiliados. Soy la candidata de las bases. Una seguridad la de ambos que se explican así algunos en el partido. Aquí también hay mucha guerra de esta de cuasi psicológica, político, pedagógica. Voy a ganar yo, voy a perder yo. Eso es muy normal y muy habitual en este tipo de confrontaciones. En los pasillos muchos compromisarios aún tienen fe en la integración antes de las urnas. Algo que Casado insiste no va a pasar.